Últimas noticias de Estados Unidos. Biden no confía en el servicio secreto de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido una larga relación con la agencia de servicio secreto encargada de proteger a quien fuere presidente y a la Constitución, desde su vicepresidencia durante el mandato de Barack Obama, pasando como candidato, presidente electo y ahora presidente del país norteamericano, la agencia ha estado siempre a su lado. Sin embargo, un reciente libro revelaría que Joe Biden ha dejado de confiar en los hombres y mujeres del servicio secreto que lo deben proteger. Varios incidentes habrían hecho que el mandatario no se sienta en confianza al estar rodeado de sus propios guardaespaldas. Patriotas, hay varias razones por las que algunas personas no confían en el FBI. Algunas de estas razones pueden incluir. Historial, el FBI ha sido objeto de críticas en el pasado por su participación en actividades consideradas ilegales o inmorales, como infiltrar y sabotear grupos políticos y sociales como la falta de transparencia, sesgos discriminatorios de género que ha tratado de manera desproporcionada a ciertos grupos. Otra de las razones podría ser amigos, el abuso de poder y la quebrantación de los derechos civiles de ciudadanos inocentes en el pasado. Mis amigos, no olvidemos también la influencia política en donde se cree que el FBI la ha utilizado como una herramienta eficaz con diferentes gobiernos a lo largo de la historia. Es importante tener en cuenta que el FBI es una organización enorme y compleja, y que no todas las acciones de sus empleados reflejan los valores y principios de la agencia en su conjunto. Como también amigos, lo que todos queremos es que el FBI sea transparente y responsable de sus acciones, y que trabaje para ganar y mantener la confianza de los estadounidenses. Y tú dime qué opinas.